Cristian C. J. y Diego Giraldo, insumen el volumen de Tropicana Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, mía, no me quieras negar, no eres mía Mía, que tenga mis manos vacías, mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, que yo te enseñé la poesía, que le enseñan la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y aunque estés con él durmiendo Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos empezaban a tener amor No será fácil de olvidar Ya, ya, porque le mostré a tú que lo bella que es la vida No, no trates de engañarte, no Él no podrá hacerte sentir como yo Estudio en vivo para Tropicana, DJ Diego Cireno Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por tu primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tú y yo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Quieres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor, tú y yo mujer Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por tu primera vez Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y estaría en el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Música De amor, tú y yo mujer Eres el agua que has logrado despertar mi ser Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Un gran amor, tú y yo mujer Eres el agua que has logrado despertar mi ser La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Música 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 Cristian C. J. J. y Tieto Pinedo Insumen el volumen de Tropicana Música 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 El fruto prohibido, dejando el vestido, colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue vos, durante un minuto, mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comiendo el fruto prohibido, dejando el vestido, colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue vos, durante un minuto, mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo besando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comiendo el fruto prohibido, por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Pero cierra! La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando, que estás acabando Con mi corazón y mi vida La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mí, corrévate de mí Corrévate de mí, corrévate de mí Corrévate de mí, corrévate de mí Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego me deslazal Yo no comprendo este extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarme al que dirán de la gente Concibemos un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres, me exitas y me sientes Y aunque no quieras, siempre digo sí Porque te amo Por favor Yo nunca voy a salir Porque me digo siempre que he acabado Después me voy a tapar en mi vaso Cuando tú me voy a despertar tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Porque eres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres, me exitas y me sientes Y aunque no quieras, siempre digo sí Porque te amo Tú quieres más, más, mucho más Tú quieres más No puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Yo te amo Y yo te quiero apartarme de ti Tú quieres más Tú quieres más Siempre te conflaceré Digan lo que digan Cuando quieras te amaré Tú quieres más Te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más Pasión en cada momento Bingo, me arrepiento de ti No quiero perderte Y por eso siempre digo sí Tú quieres más Mezclando en vivo para Tropicana DJ Diego Firaldo Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Te haces feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor Tu amor se me ha subido A la campanita Me controla el corazón Y las ideas Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela De una novela Que no habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor se me ha subido A la campanita Me controla el corazón Y las ideas Todo Cristian C.J. Y Diego Girando Insumen el volumen De Tropicana Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos Mi corazón Mi corazón Va a ser imposible Salgarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte Y en cada parte mía En el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo no consigo Ay amor Cariño a todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvida del pasado Que nos separó Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós Son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo no consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo no consigo Ay amor Ay, ya todo con tenerte hoy Junto a mí En un lugar pasado Que no se paró Es que no puedo Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valor No supe valor a tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Cristian C.J. y Diego Giraldo Insumen el volumen En el mejor show del fin de semana Tocado en vivo Tocado en vivo Por DJ Diego Giraldo Que rápido que corre el tiempo Lo que pasó no volverá Aprovechemos el momento Aprovechemos el momento No demores En el mejor show del fin de semana Que no se sabe Lo que pasa Es que has llegado a mi vida Y te has quedado en mi casa A amarte cada mañana Con lo que pasa Es que has llegado a mi vida Y te has quedado en mi casa A odiarte cada mañana Y te has quedado en mi casa No volverás a amarme No me des explicación Que esto ya no me lo sé Es tan mal amarte tanto Yo sé que es tan mal Lo que pasa Es que has llegado a mi vida Y te has quedado en mi casa A amarte cada mañana Con lo que pasa Te has quedado en mi casa Te has quedado en mi casa Y te has quedado en mi casa Y te has quedado en mi casa Nexone Samba Salsa Salsa Oye Te has quedado en mi casa Paolo Plaza Te has quedado en mi casa Y te has quedado en mi casa Esperar un día Cristian C.J. y Diego Hidalgo Insúmen el volumen de Tropicana Y te has quedado en mi casa